Es la tetracampeona nacional de la parrilla y por estos días se prepara para llevar el asado chileno hasta Bélgica, donde se pondrá la roja en el campeonato mundial de la especialidad. Recomienda asar la carne con tiempo y optar por una diversidad de productos. En tiempos de alzas, la pregunta caía de cajón. ¿Qué alternativa, bonita y barata, tenemos para prender la parrilla este año? La punta paleta que le tienes que pedir a tu carnicero, que le saque el nervio del medio y te quedan dos flats, y este es el llamado flat iron, que es un poquito más barato y es como la versión más barata de la entraña. También un buen corte y el clásico de las parrillas chilenas es el asado carnicero, que hay que limpiarlo bien también, sacarle las vetas de grasa para que no nos quede chicloso, y aprovechar este corte de carne en trozos grandes vuelta y vuelta. Es que el precio de la carne está por las nubes. Según el INE, en los últimos 12 meses el pollo ha subido un 37,7%, el vacuno un 26,3%, el pavo un 24,3% y solo el cerdo se ha salvado de las alzas. La subida del dólar y los problemas logísticos han impulsado los precios, una tendencia que, dada la mayor demanda de cara a fiestas patrias, podría continuar. Es por ello que para muchos una opción puede ser comprar ahora y luego congelar. La carne, una vez abierto el envase, usted lo puede congelar hasta por un año, si así lo quiere, pero yo recomiendo hasta seis meses. Puede mantenerla congelada sin problema y va a andar súper bien. No congelen piezas enteras. Traten de congelar en paquetes, en bolsas individuales de productos, desde carne, para que descongelen lo que necesitan para cada ocasión, ese es un tema. Y el otro tema es que hagan un congelamiento rápido, pero un descongelamiento pausado. Eso quiere decir 12 horas a temperatura ambiente. Y así lo hará don Víctor, quien anticipándose a las posibles alzas, ya compró la carne para el 18. No, ahora me estoy esperando para el 18. ¿Va a congelar? Exactamente. Tengo un congelador y así que ahí es una inversión también. No hay un costo. La hora de semana va a subir la carne. Va a subir. Ahí sí que va a subir. Ahí está la oferta y la demanda, digamos. ¿Y cómo se va a pasar el 18 entonces? ¿Con alta parrilla? Sí, parrilla, sí. Como la empanadita. ¿Y? Me vía porque no le hago lor. A la sangre de Cristo ya no, a esta altura. Cortes y precios hay para todos los gustos. La recomendación es cotizar. Pero, ¿qué dato de carne tienen los chilenos para este 18? No, abastero sobre costillas o carnicero también podrías. Abastero, punta paleta, pollito también a la parrilla, una longanisita. La criatilla. Que esa la llevo por otro lado, yo sí, pero me la recomiendo y yo llevo otra. O sea, bueno, yo, nosotros lo hacemos asado y lomo. Con eso, todos los años. Tenemos listos los cortes, pero nos falta lo más importante, el carbón. Y el tip para poder asar es tener paciencia y esperar que el carboncito logre el color blanquito para que podamos asar con la mayor potencia del carbón, que es cuando se pone blanquito y no metemos ningún humo tóxico, que es cuando el humo está negro y el carbón está negro. La punta picana, el abastero, el corte parrillero o el asiento son alternativas ante el alto precio de la carne. El chileno por ganas no se queda para celebrar con todo estas fiestas patrias que todo indica serán XN. ¿Estamos listos para el 18? El puro pañuelo. El puro pañuelo y la espuela. ¿Estamos listos? Listo, chao, chao. Chao, chao, que les vaya bien.